Es una noche de celebración, es una noche de agradecimiento, de celebración porque este año cumplimos 75 años ininterrumpidos de estar en Bolivia. Y de agradecimiento porque es una noche que queremos agradecer a todos los bolivianos, a todas sus familias por habernos permitido formar parte de su familia, recibirnos cada día que toma uno de nuestros productos. Nos sentimos muy orgullosos y también agradecidos por el enorme cariño y preferencia de cada uno de los bolivianos que cada día nos eligen como su bebida favorita.